Este es el documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que da cuenta de la trama de corrupción a nivel mundial que tiene como protagonista a Odebrecht. En sus conclusiones, se precisa que la constructora brasileña pagó coimas por 788 millones de dólares a funcionarios gubernamentales en 12 países. Incluyendo Perú, Venezuela, Ecuador, Angola, Argentina, Colombia, Guatemala, México, Panamá y República Dominicana. Pero las revelaciones no quedan allí. Con respecto a nuestro país, Odebrecht aceptó que con el fin de obtener contratos de obras públicas, pagó sobornos por 29 millones de dólares. En el documento al que tuvimos acceso, se detalla que ocurrió entre los años 2005 al 2014, periodo de los gobiernos de los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollantumala. Odebrecht asegura haber ganado en esa época 143 millones de dólares tan solo en el Perú. El documento al Departamento de Justicia de Estados Unidos, detalla dos casos específicos que involucra a altos funcionarios de los gobiernos de turno. En el 2005, Odebrecht participó en una licitación para un proyecto de infraestructura promovido por el gobierno. Pero fue un intermediario que representaba a un funcionario de alto rango del gobierno peruano que contactó a un empleado de Odebrecht. Finalmente, la empresa constructora se hizo del proyecto y pagó en sobornos 20 millones de dólares. En el texto se lee que los pagos se acordaron para ser cancelados a través de empresas del intermediario que tiene relación con el funcionario gubernamental. Tres años después, en el 2008, Odebrecht realizó un pago de 1 millón 400 mil dólares a un alto funcionario del rubro de transportes para lograr un jugoso contrato. Es decir, Odebrecht ganó gracias a esta licitación aproximadamente 400 millones de dólares. Aquí precisamente se le ve al director legal de Odebrecht, Ariano Julca, saliendo a la Corte Federal de Estados Unidos, luego que la empresa acordara pagar una multa de 2 mil 600 millones de dólares a ese país, Suiza y Brasil, por los sobornos a funcionarios gubernamentales. Todo esto en devolución de lucros indebidos y para zanjar una investigación sobre estas coimas que habría pagado la compañía en todo el mundo para asegurarse negocios.